Venga, venga, a por ella. Ya la tienes. Esta es difícil. Que con ella se triunfa. A ver, espera, que estoy calculando. No, ahí no. Bájate. Ahí. Ahora. Ahí, venga. Esa es la posición. Arriba. Dame una cuenta atrás, Paul. Una, dos y tres. ¡Toma ya! ¡Vamos! A ver, ¿qué vais a hacer? Venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es ese tío? ¿Qué ha pasado? ¿Ha venido el boss? Nada, chicos. Yo paso. A tomar por culo. Carche, 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 carche. Mira con Focus. ¿Qué hace? Toma, tonto. Toma. Karma. Vamos, Tom. Acabemos esto como lo empezamos. ¡Juntos! ¡Eh, Susi! ¡Se ha tirado conmigo! ¡La hecha puta, tío! ¡Se ha tirado conmigo! ¿Qué pasa, cracks? ¿Todo bien por ahí? Os veo un poquito flaquetes, ¿no? No sé para dónde vamos, tío. ¿Qué coño de ti? ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Voy plantando. Buenas, hermano. ¡Oh, qué pena! ¿Dónde estaba? De aquí. Eh, no sé, tío. Es Chamber. ¡Y en dos por atrás! ¡Juan! ¿Qué cojones has hecho, Juan? ¡Le dije que saqué un cuchillo! ¡Ese que era el bueno! ¡Juan, tío, qué cojones! Bueno, uno en el chat, si me la piño, dos en el chat, si sobrevivo. ¡Ay! Si el multiverso es real, existe un universo donde Canecro se asusta como un peluche apretándose. Mira, paso. O sea, el que te haga que venir a por mí, que venga. ¡Aquí estoy! Loco. Díselo bien claro. Y cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. ¡Chistia! ¡Anda, qué! ¡Que no te chivaste, eh, de mi cara! ¡Sí! ¡El chucky de Cieza! ¡Cuando quieras bajar a buscarme! Vale. A ver. Gente, si me cambio al... ¡Hago un water drop y me la pela, ya! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Me la pela! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que vas a dar dos páginas? No sé, qué no sé. Hay un gran feito, ¿eh? Otra rata igual que tú. Le digo ya por la noche. Bro, vamos a ir al gimnasio y me dice. Yo al gym no voy a ir. Le digo, nos pillamos patinetes. Patinetes es que es una tontería. Y le leo en el chat. Vamos al gimnasio y si nos pillamos patinetes. O sea, estoy rodeado de gente que solamente queda bien delante del público, bro. O sea, qué puto asco deis todos. Vale, ahora tienes que reflexionar porque tenemos esta actitud con... ¡Eres un rata! Pero es que ayer yo me quería suicidar. ¿Cómo te voy a decir que voy a ir al gimnasio? ¿Cómo que...? ¿Pero qué tiene que ver? O sea... Me dicen las dos que voy volviendo a casa llorando y voy a ir al gimnasio. ¡Quiero suicidarme! Y de los patinetes me dijiste. ¿Qué va, tío? Patinetes es que es una tontería. No me rayes. Pero los patinetes, coña. ¿Cómo eres tan mentiroso? ¿Pero los patinetes, coña? ¿No me llamáis? ¿Me vienes al gym? No. ¡Ojo! ¡No puede ser! ¡Odio mi vida! ¡No puede ser! ¡Esto es real! Espera, ¿se ha caído el solo? ¿Se ha caído el solo? ¿Cómo se ha muerto? Es que se me ha olvidado de disparar. ¿Qué pasa? ¡Salta! ¡No, pero puedo creer! ¡Pero si no me he matado por salto! ¡Tantas veces en todo el juego! ¡Ay, María Antonia! ¡Qué susto me ha dado! No. No, Henry. No, 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 no. No, Henry. Henry, no. No, Henry, no. No, no te mates. Henry, no te mates. No es culpa de nadie, Henry. Henry, no te mates. ¿Pero por qué mía? ¿Pero por qué mía? Henry, no. ¡Henry, no! Estoy, estoy llorando. Y lo primero que leo en el chat es… ¡Lutealo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué es un revivir, coño? Pero queda uno. ¿Qué? Por favor, que ya no… ¡Tras veces, pero sí! ¡Pero eso es de puta mierda! ¿Qué? ¿Pero qué es de puta mierda de campeón, tío? ¡Pero por qué! ¡Que os salto, tío, con las trampas! ¡Papá! Si me hacéis ir al dragón, igual me vuelvo totalmente enfermo. Mata al golem. No es mala tampoco, ¿eh? Eh… Hostias. El puto golem. No sé cuánto giro me puede dar, pero por lo menos otro cubo más. Vale. Vale. ¡Chécar, chécar, 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 chécar… Cinco señales de que los robots inteligentes van a dominarnos a todos. Está guajado. Y ese mini-négler… Está guajado. Está guajado de flipa. Joder. Mira, justamente cuando gire la cámara tirarán el otro, ya veréis. Seguro. Bueno, pues mira… Espérate. Ponte el plano hacia el… No me lo puedo creer ¿Habría algún invento que se pueda hacer Que pille el aba con algún invento Para que se meta directamente en el horno? ¿Cómo? Ah, pues igual sí, igual sí ¡Ostia! Eli, ¿en serio? Gruñe, cojones Gruñe, cojones ¿Eso es coña, no? ¿Cómo va esto? ¡Soy re embrazada! ¡Cárce, cálce, 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 cálce! ¡Olía! ¡Ahhh!